Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Vas a notar que la iglesia de Cristo siempre ha pasado por diferentes etapas. Hubo momentos en que la iglesia tuvo que defender la Deidad de Cristo. Hubo momentos donde la iglesia tuvo que defender la humanidad o la plena humanidad del Señor Jesucristo. Hubo tiempo también que la iglesia tuvo que formular y establecer la doctrina de la Trinidad de Dios, ya que había detractores que negaban que existiese un Dios trino. Entre paréntesis le dejo como tarea, entonces que estudien sobre la historia de la iglesia y van a darme razón de todo lo que yo les estoy diciendo. Y también la iglesia, la iglesia, y acuérdense que cuando hablo de la iglesia estoy hablando de la iglesia de Cristo. No de la iglesia más que vencedores nada más, sino de la iglesia de Cristo en general a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de todas las naciones. La iglesia de Cristo también vivió tiempos de avivamiento, también vivió tiempos de sequía. Asimismo también hubo un tiempo en que la autoridad de la palabra de Dios fue atacada. Y la iglesia de Cristo se vio en necesidad de elaborar una defensa del por qué la Biblia es la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios es perfecta. Y todo lo que cité sigue aún, es más largo de la lista. Y todo esto sigue aún presente en mayor o menor medida. Y hay otros casos, más que se pueden citar de hecho. Pero quería usar esto como ejemplo, como ejemplo, para entender que siempre la iglesia de Cristo tuvo sus debilidades y tuvo sus fortalezas. Y eso es normal entender porque la iglesia de Cristo está compuesto por nosotros, hombres de carne y hueso como vos y yo. Y considero que hoy día vivimos una época muy peculiar. Una época muy, muy diferente. La otra vez justamente le está diciendo a uno de los muchachos luego que cuando se escriba sobre la historia de la iglesia de Cristo, acá a 50, 80 años, el 2020 y 2021, como que va a tener algo especial esa historia. Porque nada más y nada menos no podemos congregarnos como siempre lo hicimos. ¿Verdad que eso es muy raro? Y sutilmente estamos entrando en un tiempo en que la importancia de asistir a la iglesia está perdiendo fuerza y valor en los corazones de los creyentes. Sutilmente, y en realidad les voy a mostrar por qué digo eso. Muchos ya se han hablado de la pandemia y todo lo que esto produjo. Algunos hablan de la crisis económica que se produjo. Otros hablan de que esta pandemia es el trato de Dios con las naciones o con su iglesia. O algunos dicen que esto puede ser un juicio de Dios para el mundo. Pero pocos se están dando cuenta que nuestro compromiso y amor por la iglesia local, más que vencedores en este caso, para lo que son de la iglesia. Nuestro compromiso y amor por la iglesia local se puede ver afectado una vez que todo vuelva a la normalidad. Una vez que vuelva a la normalidad pueden salir a la luz algunas cosas, como la falta de compromiso y amor hacia tu iglesia. Y también enseguida les muestro por qué estoy diciendo eso. Y quiero que se entienda que en este mensaje yo no estoy diciendo y no voy a decir que hay que desobedecer al gobierno y todo, tenemos que estar acá. Acláralo ya de entrada de que no. Estoy diciendo que nuestra predisposición y corazón ha cambiado mucho en relación con la iglesia local. Y quiero proyectar un poco una imagen, Flavia. Si no me creen a mí, créanle a Instagram. Ahí les voy a mostrar una estadística. ¿Vieron esa estadística que se hizo en MQB Joven? A los que no le siguen le pueden buscar. Preguntamos allí, ¿crees que en este tiempo cambió tu predisposición a la hora de congregarte? Y ahí hay una inmensa diferencia en los datos que dice 69% sí y un 31% no. ¿Se acuerdan que en la introducción les estaba diciendo que está afectando seriamente? Y ahí para que vean, eso lo dicen las estadísticas. Y ahora van a pasar los nombres de quienes votaron que sí. Ah, mentira. Broma nomás. Entonces ahí ya podemos hacer como una radiografía. Ya tenemos un diagnóstico de que estamos siendo afectados, hermanos. Y ya ha pasado un año y sutilmente se infiltró una actitud fría hacia la importancia de estar congregados todos juntos. Cuando todo vuelva a la normalidad, muchos se habrán acostumbrado tanto ya a estar en la iglesia de manera virtual que para ellos congregarse ya va a ser simplemente una opción y no un mandato del Señor. No sé por qué, pero si vuelve a la normalidad esto, creemos que sí, obviamente. Yo creo que tanto ya nos acostumbramos que vamos a preguntarnos, che, ¿y vos te vas a la iglesia así? ¿Cómo te vas? ¿De manera virtual o de manera presencial? Vamos a irnos por ahí, ya nos estamos yendo. Y acuérdense que estoy hablando post-pandemia, ¿no? Porque ahora, obviamente, está muy imposibilitado de que estemos todos acá. Y esto no solo tiene también una explicación de un punto de vista espiritual, porque también, hoy nomás estaba meditando eso, que los humanos, las personas, somos personas de costumbres. ¿Verdad que es así? Por ejemplo, un día vos te propones irte a trotar cinco días a la semana. Un día no te vas a trotar, y bueno, hoy no pudo, hace calor, hace frío, no se dio la cosa. Otro día faltaba dos días, y bueno, pero la próxima ha sido así. Tres, cuatro, una semana faltás. Y créeme que de manera natural, cada vez eso va a ser menos prioritario en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás ejerciendo eso, no estás practicando eso. Así mismo se aplica a la situación actual que nosotros estamos viviendo. Ya hace tanto, pero tanto tiempo ya. Un segundo. Hace ya tanto tiempo que no podemos venir de manera regular a la iglesia, que puede volverse como algo que ya no tiene prioridad para nosotros. Eso puede pasar. Por eso sería bueno ver cómo fue la iglesia de Cristo desde su nacimiento, la iglesia primitiva, y evaluar en qué condición nosotros nos encontramos a la luz de la palabra de Dios y lo que estos hombres hicieron. Por eso vamos a ver hechos en capítulo 2, versículos 41 y 42. Ya vamos a ver un poco este, permiso. Estoy pisando acá. Hechos 2, versículos 41 y 42. Les voy a leer. Una vez más le agradezco a tanto a mi esposa que me hizo todas las imágenes ahí. Yo para eso cero a la izquierda, ella es la que hace todo, recapas. Y dice así el versículo de Hechos 2, versículos 41 y 42. Para entender un poco el contexto, están los discípulos, una buena cantidad de personas, 120 personas aproximadamente, viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, hablan en lengua, empiezan a glorificar, a maravillar a Dios en diferentes idiomas y lenguas. Se reúnen las personas y ahí se levanta ¿quién? El gran apóstol Pedro. El gran personaje de apóstol Pedro se levanta y da su primer discurso, su primera predicación a los judíos. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro, ustedes le mataron a él, ustedes le crucificaron, le dice. Pero yo les digo algo, aquel que ustedes mataron resucitó, les dice. Y dice que fue tan fuerte, tan duro el mensaje de Pedro, y con la obra del Espíritu Santo obviamente, que dice que se compujieron de corazón y le preguntaron ¿qué tenemos que hacer? Le dijeron a Pedro. Pues desesperaron los muchachos, ya tengo tanta convicción de pecado, ¿qué tengo que hacer? Decime ya. Y ahí les dice, bautícense, crean, arrepiéntanse. Y dice que ese día creyeron aproximadamente 3.000 personas, probablemente solamente contando los hombres, sin las mujeres y sin los niños, que serían mucho más obviamente. Y dice que los que recibieron su palabra, dice el versículo 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué increíble eso, ¿verdad? Así ya empezó a entrar a la iglesia de Cristo. Pentecostés, predicación, 3.000 personas de un año venido. Bueno, y ahora vamos a ver tres pilares o tres prácticas de la iglesia de ese tiempo en su nacimiento. Y vamos a ver qué dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estamos hablando de judíos que habían pedido y habían asentido probablemente con la muerte de Cristo hace poco nomás. Hace un mes, algo nomás seguramente. Y ahora por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, comenzaron una nueva vida estas personas. Estaban dando sus primeros pasos como seguidores de Jesús. Y en este nuevo camino no estaban solos. Los apóstoles eran quienes les enseñaron a los recién convertidos. Los apóstoles tenían bien presente las enseñanzas de Jesús en la gran comisión. ¿Te acuerdan lo que dijo? Y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 20 de Mateo 28, Y Jesús les dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ustedes enséñenle a obedecer las cosas que yo les hablé y las cosas que yo les estoy diciendo ahora. Esa era la gran comisión y la gran misión que tenían los apóstoles en ese momento. Así que, eso se estaba cumpliendo ahora. No era casualidad que los apóstoles estén enseñando a estas nuevas personas. No es que fue así un plan que salió nomás así sobre la hora nomás. No es que los muchachos dijeron, son tantos, ya algo tenemos que hacer. No, ellos sabían que tenían que adoctrinar y enseñar con la Escritura. Ahora, la pregunta es la siguiente también. ¿Qué enseñaban los apóstoles a estas personas? ¿Es natural pensar que ellos le habían instruido en las diferentes enseñanzas que les dio Jesús estando presentes con ellos en su ministerio terrenal? Me imagino también cómo quizás le habían contado anécdotas, historias que vivieron con Jesús. Daban testimonio, los apóstoles a estas personas, daban testimonio de la santidad de Jesús, daban testimonio de su poder, de su sabiduría, de su amor, todo eso. Hasta creo que antes los muchachos contaban su anécdota, cómo le fallaron a Jesús muchas veces, cómo muchas veces fueron orgullosos, incrédulos. ¿Te imaginas ahí contándoles a ellos a los tres mil ahí? ¡Qué increíble eso! Y también lo seguro es que los apóstoles enseñaron la Escritura del Antiguo Testamento. Los recién convertidos eran judíos, que eran expertos en el conocimiento del Antiguo Testamento. Estamos hablando de gente que sabía el Antiguo Testamento y bien. Y entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, les enseñaron cómo muchos textos quizás del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Y estos nuevos creyentes tenían que comprender el plan sabio de Dios que fue revelándose progresivamente en el Antiguo Testamento. En otras palabras, los apóstoles dieron un curso de exégesis hermenéutica, así un curso intensivo, lo ya dijeron. Muchachos, nosotros les vamos a enseñar cómo se interpreta esto. Y noten estas palabras como están acá en la pantalla, y perseveraban, dice. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina, los apóstoles. La doctrina, por cierto, significa enseñanza. Eso significa doctrina. Porque vieron que cuando vos escuchás, por ejemplo, se la adotrinó a este grupo de personas, enseguida lo pensamos en algo malo y algo feo, ¿verdad? Algo así más o menos. Esa es la connotación que suele tener. Pero si vos ahora estás siendo adotrinado, ¿qué significa eso? Que vos estás recibiendo una enseñanza. Eso es lo más significa. No hace falta ser tan mal pensado o no. Y la iglesia, en ese momento, estaba naciendo con este grupo de creyentes. Recién convertidos. Y estas personas estaban haciendo una transición del judaísmo al cristianismo. ¿Se dan cuenta de eso? Ellos estaban haciendo una transición del judaísmo al cristianismo. Y de hecho, en el capítulo 3, se puede ver que los apóstoles y las personas aún seguían yendo al templo. Eso usted puede ver en Hechos capítulo 3. Dice que los apóstoles se iban al templo. Entonces, esos son importantes detalles a entender en cuenta. Porque no es que 3.000 personas se convirtieron y ya todos eran parte de una iglesia local, así como hoy estamos nosotros. No es, ustedes van a hacer un jele, ustedes le dolen alabanza, ustedes van a predicar. No fue así. Si no, acuérdense que ellos seguían dentro del antiguo pacto y estaban yéndose al templo. Y estas personas eran adotrinadas por los apóstoles, como dije. Y no solamente para que se conviertan. Eso es lo que es fundamental entender. No es que ellos recibieron una enseñanza, se convirtieron y cada uno se esparció y se fue a su casa y a sus cosas. No. Sino que ellos perseveraron, dicen. Y fueron adotrinados y enseñados por los apóstoles para que crezcan y se fortalezcan en la fe. Las enseñanzas que recibieron eran constantes y ellos se mantenían firmes en la doctrina que habían recibido. Y también es importante destacar el contexto histórico de ese momento que no era una situación cómoda o sencilla a ese tiempo. Muchos de ellos quizás sufrieron el rechazo de sus parientes y amigos más cercanos. Muchos de ellos sabían que ser parte de esta nueva secta podría traerles muchos problemas. Acuérdense que en ese tiempo en que estaba surgiendo el cristianismo, muchos les consideraban como una nueva secta judía nada más. Hacía la visión que se tenía de ellos. Y estar, formar parte de este grupo nuevo de creyentes bajo el nombre del Señor Jesús, sabían que se metían en problemas y de hecho no tuvo que pasar mucho tiempo para que el primer mártir, Esteban, muera. ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado. Y luego de un tiempo se habían enterado estas personas que un tal Saulo de Tarso estaba empeñado de ir casa por casa para encerrarles y encarcelarles a los cristianos. Entonces, ese era el contexto en que estos creyentes más adelante tenían que perseverar en la fe y la doctrina de los apóstoles. ¿Se dan cuenta que no era todo color de rosa en ese momento? Y deseo que notemos esto. Estos nuevos convertidos necesitaban de los apóstoles. ¿Por qué necesitaban de ellos? Porque ellos eran las autoridades espirituales que les guiaban y acompañaban. Perseverando ellos en la doctrina de los apóstoles, crecían en la fe, eran guardados del error doctrinal y al mismo tiempo eran guardados de retroceder en la decisión que habían tomado. Por eso era necesario alimentarles a estas personas. ¿Se dan cuenta de cómo la iglesia desde su mismo nacimiento sabía de la importancia vital de ser alimentados con la palabra de Dios? Esta es una verdad que ha perdido mucho valor en la pandemia. Ha perdido mucho valor. Muchos nos sentimos la necesidad o quebranto y decir necesito ir a la iglesia y que me enseñen la palabra de Dios. ¿Cuántos ellos son los que clamaron en este tiempo de eso? En esta era virtual y de pandemia hemos perdido de vista que necesitamos o sea, hemos perdido de vista que necesitamos la enseñanza de los pastores y maestros que Dios puso en la iglesia local. En este tiempo tal parece ser que no hay mucha perseverancia en escuchar y obedecer lo que Dios habla a través del púlpito. Más bien nos estamos acostumbrando a ver tres minutitos de video de alguna reflexión de X predicador y con eso muchos ya están contentos ya. Y qué necesario es ver cómo era la iglesia en Hechos cuando nació y reflexionar también si en este último año sin darnos cuenta ha cambiado mucho nuestra manera de ser instruido en la palabra de Dios. Nos sentimos más cómodos estando escuchando una predica desde el sofá y ahora post pandemia probablemente va a resultar mucho más pesado prepararse e irse a la iglesia. ¿Verdad? Qué garra, ¿verdad? Así ya vamos a pensar qué garra me tengo que bañar yo vivo allá en San Lorenzo me tengo que ir hasta Asunción sobre Mariscal López mira acá ya me notificó ya YouTube acá ya puedo ver la predica esa puede ser nuestra actitud dentro de poco por eso tenemos que perseverar y a mí me quebranta el pensar que cuando todo vuelva a la normalidad muchos ya se hayan acostumbrado tanto, tanto ya a ver predicas online que creen que ya no es necesario congregarse tal parece ser que cuando todo vuelva a la normalidad ya no vamos a sentir ese corazón deseoso de asistir a la congregación pero la Biblia nos enseña que no debemos dejar de congregarnos eso dice la Biblia claramente dice no se dejen de congregar parafraseando un poco la Biblia nos enseña que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo eso dice en Pedro y para esto para que suceda este crecimiento en la gracia en el conocimiento de Cristo para ser fortalecidos para ser avivados en nuestros corazones para que esto suceda mayormente Dios usa a la iglesia local y que dice el derecho de Efesios 4 que el mismo constituyó a un apóstoles a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y después vean lo que dice al final para edificar el cuerpo de Cristo entonces ¿cuál es el propósito por el cual Dios pone en la iglesia local a hombres dotados con dones espirituales? es para que vos y yo seamos edificados que tremendo ya se dan cuenta como el Señor es tan sabio y el cuerpo de Cristo cuando hablo del cuerpo de Cristo o la Biblia dice eso es una referencia a su iglesia su iglesia que es universal en el sentido de que está a lo largo de todas las naciones y también vemos que Dios ha puesto en las iglesias locales a personas con dones espirituales para que su iglesia sea edificada y santificada como creyentes debemos perseverar en el estudio de la palabra de Dios así como hicieron ellos así también nosotros tenemos que hacer tenemos que perseverar en el estudio de la palabra dentro de la iglesia que el Señor nos dio y nos regaló si a cada un tiempo cuando ya todos puedan volver de manera normal a la iglesia vos seguís teniendo una actitud fría para congregarte y ser enseñado es porque no estás perseverando y no estás valorando a las personas que el Señor puso para nuestra edificación y para nuestro crecimiento ¿verdad que es así? y vamos a ver el segundo punto vimos que perseveraban en la doctrina los apóstoles ahora vamos a ver la segunda parte en que perseveraban en la comunión unos con otros ahí está gracias estos nuevos creyentes disfrutaban estar juntos ellos gozaban de tal comunión de hecho unos versículos más adelante ustedes van a ver que si había alguna necesidad alguien estaba necesitado ¿sabes que ellos hacían? vendían sus cosas increíbles si me enteré que ahí fulanito no está sin trabajo y le está faltando comida para la heladera ya vendía algo tenía ese dinero y se iba y ofrendaba y era para el bien de ese hermano a ese nivel de comunión estamos hablando a ese nivel de amor que había entre ellos esta comunión entre estas personas entre estos nuevos convertidos esto se dio de manera espontánea no forzada no es que los apóstoles le dijeron si o si ustedes deben estar juntos espero que no sea una persecución la verdad no ese fue el partido limpio espero que se me escuche bien ¿se escucha bien? Monse ah bueno la obra del Espíritu Santo en ellos produjo el deseo de estar juntos y un amor sincero de unos por otros esto tiene un aspecto importante hermanos en ese tiempo ellos perseveraban en la comunión con los hermanos para edificación y para fortalecer la relación que tenían y también es probable que se hayan sentido más seguros estando con los de la comunidad de la fe acuérdense que estas personas tenían enemigos ellos sabían ellos sabían que en cualquier momento de la sociedad pudrir porque ellos se acordaban lo que le pasó a Jesús lo que le hicieron los judíos y los romanos y lo escribió a los sacerdotes ellos sabían bien eso entonces para ellos probablemente dijeron acá con los de la fe con esta comunidad yo me siento más seguro es como que para ellos era un refugio ese grupo de personas que se habían convertido todos juntos y también la realidad es que nosotros en la semana mayormente estamos expuestos a situaciones a personas y conversaciones que no edifican que no te bendicen ¿verdad que es así? a no ser que esté viviendo con no sé un monasterio que otra cosa pero todos estamos expuestos normalmente en el trabajo en los estudios en la casa misma muchas veces y así mismo nosotros también debemos ver a la iglesia local este templo esta iglesia debemos ver como un refugio para nosotros donde venimos y compartimos juntos donde nos santificamos donde nos bendecimos y nos ayudamos mutuamente que increíble sería si tenemos ese tipo de visión y actitud hacia la iglesia local ¿verdad? la iglesia desde su comienzo ya pueden ver ustedes hechos desde su comienzo ya tenía esta práctica de tener comunión unos con otros esa era una marca distintiva del cristianismo sin duda la obra del Espíritu Santo era visible en ese grupo de personas y que importante es reflexionar también esto ¿cómo afectó nuestra comunión como iglesia como hermanos en la fe? ¿cómo afectó desde que empezó la pandemia? ¿verdad que afectó muchísimo? hay personas que por meses ya no la estamos viendo prácticamente o si le vemos le vemos poquísimas veces comparado a lo que era antes y te pregunto ¿hay de verdad un sincero deseo en tu corazón de compartir con los hermanos en la iglesia? ¿tener realmente ese deseo? es probable que vos estés viviendo últimamente de una manera tan individualista que ya no te diste más cuenta porque a esto nos obligó y nos llevó este tiempo y esta pandemia ¿verdad que es así? hermanos la iglesia por esencia misma es una comunidad es un grupo de personas que comparten se reúnen y se ayudan para crecer en la santificación se ayudan para crecer en un amor más genuino y más profundo hacia Cristo y me quebranta el hecho de pensar que después de esta pandemia cuando ya se pueda volver a la iglesia de manera normal muchos ya no sientan la necesidad de congregarse como dije hace rato pero no solamente eso sino venir a rendir culto a Dios con los hermanos ese debería ser nuestro deseo como me quiero ir otra vez con los muchachos con mi grupo de amigos a cantar a Dios a escuchar la palabra de Dios con los muchachos como deseo eso otra vez la iglesia local tiene como uno de sus propósitos fundamentales que los hermanos en la fe compartan y estén juntos y muchas veces venimos con una actitud tan individualista al culto ¿verdad que es así? lastimosamente hermanos sucede eso hay personas que vienen se sientan en la silla canta ora escucha la predica apenas el pastor dio la bendición en saludo ya está como dice el pastor se le va a hacer chistes ¿verdad? y eso hermanos eso no es tener una visión bíblica de lo que es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia porque cuando venís al culto la oración acá como estamos ahora como uno de sus propósitos fundamentales ¿sabes cuál es? estar compartiendo juntos pero a nosotros muchas veces la idea se nos metió la idea espiritualizada que hay gente que dice yo solamente me voy a la iglesia por Dios así ya dice y bueno suena muy espiritual y todo lo que quiera pero es totalmente antibíblico otra vez eso ¿por qué esto es antibíblico? porque nos vamos ciertamente mayormente en prioridad por Dios pero a la vez también nos vamos para estar con los hermanos porque somos una comunidad y somos una familia que servimos a un solo Dios ¿se dan cuenta como muchas veces es demasiado no queremos ser espirituales pero la pifiamos otra vez pasa eso y ustedes pueden ver por ejemplo le voy a ir citando algunos versículos uno de los tantos versículos que hay en Romanos 15-14 por ejemplo dice amonéstense unos a otros Gálatas 5-13 dice sírvanse unos a otros Primera Tesalonicenses 4 versículo 18 dice anímense unos a otros Santiago 5-16 dice confiesen sus pecados unos a otros ¿se dan cuenta de ese unos a otros? y también me viene otro versículo en que el que dice sobre llevar las cargas los unos de los otros llorar con el que llora reír con el que ríe este tipo de comunión este unos a otros solamente se puede cumplir si tenemos una relación y una comunión cercana entre nosotros ¿verdad que es así? ¿cómo es lo que voy a llorar con el que llora sin irle a conocerlo? ¿por qué voy a llorar por alguien que no conozco a ver así y cómo te vas a gozar con alguien por sus logros y por las cosas que hizo si tampoco tenés una relación afectiva con él? y vean a estos versículos perdón por citar muy rápido pero después pueden ver usando en Facebook amonéstense sírvanse anímense confíense en sus pecados todo es unos a otros y esto lo cumplimos en el contexto de la iglesia local es decir acá todos estos versículos y otros nos muestran que nuestra vida cristiana tiene realmente vida y está en constante crecimiento cuando fortalecemos las relaciones con los hermanos de la iglesia si vos querés que tu cristianismo tenga vida esté avivado y esté en un constante crecimiento una de las cosas que tenés que hacer no digo que es lo único una de las cosas que tenés que hacer es fortalecer tu relación con los hermanos de la iglesia y es una alegría saber que la verdad esta verdad bíblica mucho puede dar testimonio cuántas son las personas que vinieron por cinco años a la iglesia nadie la conocía y no quería saber nada de nadie pero entró nomás y a un GH y ahora la persona ya sirve ya una persona se le ve más madura una persona más servicial más entregada se le ve incluso que es más conoce más al Señor está avivado es una bendición y por qué ustedes creen que hay ese tipo de testimonio entre el grupo de jóvenes por qué ustedes creen porque cumplió el mandato bíblico de estar juntos y cumplió el modelo bíblico de la iglesia primitiva de que era estaban juntos tenían comunión unos con otros comunión comunidad juntos unidos dijo un pastor algo una frase que me gustó mucho él dijo esto ser miembros de una iglesia es un gran privilegio así dijo es un gran privilegio pero es también una gran responsabilidad verdad que ese medio que no cuadra cierto un privilegio pero por qué responsabilidad de quién lo que yo me tengo que hacer responsable más o menos lo que menos queremos ya es responsabilidad muchas veces y eso sí que atenta en contra de nuestro egoísmo verdad eso sí que atenta en contra de nuestro egoísmo donde yo yo nomás soy el centro de todo e incluso atenta contra nuestros valores culturales muchas veces y por qué digo esto hace poco estaba leyendo un libro del hermano el teólogo Alfred Neufeld que ya falleció y a este hermano alguien le conoce verdad un señor extremadamente sabio y él hablaba en uno de sus libros como es la cultura paraguaya hablaba de sus diferentes características y eso muy bueno por cierto y una de las cosas que él destacaba y que otros estudiosos destacaban los sociólogos y todo eso es que la cultura paraguaya nosotros y todos entramos en esta bolsa queremos huir del compromiso no nos gusta el compromiso vamos a dejarle que ese grupito allá haga las cosas verdad no yo le voy a votar a tal fulano tal porque él haga sus cosas yo le voté y allá me alejo aquí tengo que ver yo con eso no para qué vamos a casarnos así nomás ya vamos a tener sin compromiso nomás eso está muy arraigado en la cultura paraguaya también y eso mismo también se ve también en la vida de la iglesia ¿por qué? porque venimos de una cultura y porque somos paraguayos o casi todos al menos hasta con eso nosotros tenemos que luchar nuestros corazones para ser bíblicos hasta con eso ya luchamos contra el egoísmo ya tenemos que luchar contra la falta de compromiso que hay en nosotros y tenemos que tomar ese como dice el pastor fe tomar ese rol protagónico eso le dice mucho para tener comunión unos con otros y ser de bendición a las personas y qué importante es definir que la iglesia local la iglesia esta iglesia ahora estoy hablando está compuesta por los creyentes sin importar los dones espirituales que tenga ¿por qué yo destaco sin importar los dones espirituales que tenga? porque los que tienen por ejemplo el don de ser maestro el don de ser pastor y todo eso solo son parte de la iglesia no es que por eso tienen más valor o no por eso tienen más responsabilidades que vos como miembro de la iglesia como dijo un predicador me gustó algo que mucho dijo mucho este pastor escuchen su frase si el predicador no se presenta a predicar eso va a ser un escándalo pero si vos faltas a la iglesia eso no es un escándalo parafraseando un poco de su frase ¿verdad que hacía? imagínense vos te preparás el domingo en la mañana veniste a las nueve me apareció el pastor Emilio che ¿qué pasó? ¿le pasó algo? no, no quiso venir nomás no, seguro no se enfermó no, no quiso venir se quedó y durmió nomás ¿qué escándalo va a ser si no enteramos de eso ¿verdad? y ahora yo te pregunto ¿y por qué no es un escándalo cuando vos y yo faltamos a la iglesia? ¿acaso nosotros no somos miembros también de este cuerpo? ¿acaso no tenemos una responsabilidad de tener comunión unos con otros? ¿acaso eso no es lo que enseña la palabra y lo que enseña hechos? debemos sacar de nuestra mente esa cosmovisión cultural de huir del compromiso y dejar nomás que algunos pocos nomás trabajen yo voy a dejarle a los que están a la alabanza a ese que predica a él le voy a dejar yo vengo estoy cómodo estoy feliz doy mi ofrenda y escucho y después me voy si vos estás con esa actitud y con esa práctica estás lejos de ser bíblico es hora realmente que todos digamos yo soy parte del cuerpo de Cristo y debo cumplir mi función dentro de este cuerpo que tremendo que diferente sería todo si tenemos esa visión bíblica ¿verdad? nuestra asistencia a la iglesia no debe tener como intención recibir alguna bendición viste que hay gente que viene yo me voy a la iglesia estoy mal y quiero recibir algún tipo de bendición pero sabes como deberíamos ser me voy a la iglesia para bendecir para edificar para alentar para amonestar para servir para confesar mis pecados y para rendir culto a Dios con mis hermanos si vos después de esta pandemia si ya podemos nuevamente repito si ya podemos más adelante volver a la congregación de manera normal vos decidís aún congregándote solo por Facebook pudiendo venir tenés que poner en tela de juicio seriamente si sos cristiano o no seriamente te digo ponen más en tela de juicio a ver si sos creyente porque si el creyente tiene todo para venir debe venir a la casa del Señor con los hermanos en la fe hay personas que dicen por ejemplo no lo que pasa que ver la predica por la tele esa es mi iglesia no lo que pasa es que yo los miércoles me voy a mi grupo hogareño y esa es mi iglesia no esa no es la iglesia de Cristo forma parte de la iglesia están los hermanos en la iglesia sos bendecido y fortalecido en esas actividades pero Dios constituyó a través de la palabra se entiende que el constituyó una iglesia local y por sobre esa iglesia el puso pastores para que nos guíen y para que nos alimente con su palabra ese es el modelo bíblico por eso es importante ya sacarnos de esa idea no yo acá mi casa y esa mi iglesia no no es y quiero decir eso con demasiada humildad y con demasiado amor realmente y como decía una persona leí la semana pasada me gustó mucho que él dice esto que muchos están cayendo en la idea que la iglesia se puede volver virtual ahora y ya no presencial y eso atenta contra el modelo bíblico y lo que ahora vivimos en lo que es lo virtual y ahora lo que nos están viendo por ejemplo eso es algo meramente circunstancial no es que esto va a ser la nueva norma no esto es algo circunstancial Dios quiera que ya estemos todos juntos nuevamente dentro de muy poco ¿verdad que sí? ese es mi deseo al menos vamos a pasar a la tercera característica o práctica de la iglesia primitiva que es que perseveraban en el partimiento del pan los comentaristas están de acuerdo que esta es una referencia a la santa cena a lo que nosotros hoy conocemos como santa cena acuérdense que los apóstoles habían recibido el mandato de practicar esto cada vez que se reúnan háganlo en memoria mía le dijo Jesús ¿se acuerdan de eso? y se cree que los cristianos en la iglesia primitiva lo practicaban cada semana cada semana lo practicaban y lo hacían con gran alegría y de hecho un historiador cuenta eso me gusta mucho que él cuenta que probablemente en ese tiempo para ellos participar de la santa cena era una fiesta total una farra de aquello de manera santa y la resurrección de Cristo era un motivo de alegría y esperanza para ellos y sobre esa verdad de la muerte y la resurrección de Cristo estos creyentes en la iglesia primitiva fundamentaron su fe y su gozo y dice un comentarista sobre este hecho del partimiento del pan o la santa cena en ese tiempo me gustó mucho su comentario es lógico pues que el partimiento del pan hallase el lugar central en la vida colectiva de la iglesia desde los primeros momentos de su existencia ya que traía a la memoria de los salvos el hecho tan próximo aún de la cruz y la resurrección al par que presentaba a la persona del redentor a la adoración de los suyos y manifestaba de forma visible la comunión de los santos que tremenda esa frase ¿verdad? perdón si alguien no procesó de todo lo que dice pero trate de leer lento pero increíble es lo que dice imagínate vos ser parte de esa comunidad de fe de ese tiempo vamos vos a trasladarnos a ese tiempo y conmemorar lo que Cristo había hecho a favor de ellos ellos eran pecadores eran pecadores que ahora se estaban alegrando en saber que todos sus pecados fueron lavados por sangre estas personas estos hermanos en la fe se maravillaban en saber que Cristo había muerto y resucitado a favor de ellos y porque yo digo que se alegraban y ahí tenían su esperanza porque en todo el libro de Hechos vas a ver que la predicación apostólica que es Cristo murió Cristo resucitó ese era el fundamento de la predicación tremendo así que la iglesia primitiva fue enseñado y fue edificado sobre esta verdad central de la obra de Cristo en ese tiempo aún no se había desarrollado el canon del Nuevo Testamento obviamente acuérdense era como dice un profesor mío me gusta mucho lo que dijo una vez dice que el libro de Hechos es como la bisagra entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es como la bisagra del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto y estos hermanos en la iglesia primitiva no entendían muchos aspectos de la salvación por ejemplo a la gente que estaba comenzando estas tres mil personas o más no es que ya sabían todo y así yo sé que es sola por la fe la salvación que así yo soy justificado y si yo sé cómo va a ser el cielo el nuevo cielo la nueva tierra no acuérdense que recién estaba empezando ni se escribió te da las cartas de Pablo y todo eso la teología cristiana se fue formulando ya más adelante por medio del apóstol Pablo pero yo estoy seguro que la comprensión que tenía la iglesia primitiva estas personas la comprensión que tenía produjo un avivamiento a la iglesia a ese tiempo de hecho ustedes van a ver el versículo más adelante que ellos gozaban del favor del pueblo decía y que ellos todo lo que hacían lo hacían con alegría y con sencillez de corazón y también para tener en cuenta ya que estamos hablando del partimiento del pan la tercera práctica de la iglesia de ese tiempo y de ese tiempo también de hecho los elementos de la santa cena el pan el vino son una representación del sacrificio de Cristo así resumiendo bien rápido por eso no es casualidad que este grupo de creyentes practicase de manera regular y hayan perseverado en conmemorar juntos la obra de Cristo esta verdad la del sacrificio de Cristo era el corazón mismo de la iglesia primitiva y la santa cena también es un acto de adoración a Dios que hacemos como iglesia eso es fundamental también entender que hacemos como iglesia no de manera individual y decía un pastor también al respecto de esto que si nosotros dejamos de cantar en la iglesia decía él muchos van a notar eso y van a creer que ya no estamos adorando a Dios pero dice él que si dejamos de practicar la santa cena muchos ni se van a dar cuenta aclaro no tengo nada en contra de los músicos o la música al contrario me encanta luego aclaro ya por los muchachos ya me miraron pero a lo que voy es que la santa cena es un acto de adoración es un elemento dentro de la adoración dentro del culto que hacemos acá y se ha perdido mucho eso esa visión normalmente no tenemos luego y yo también pregunto otra vez cuánto es lo que son los que anhelan volver a compartir la santa cena en la iglesia quién es lo que ya pensó en eso por un año o más ya que haya pasado ya deseo otra vez estar con los hermanos compartiendo la santa cena en todo este tiempo de pandemia no será que para vos ha perdido valor la práctica de esta ordenanza te pregunto te tiro más allá la pelota ahí cada uno va a responder en su corazón porque así como la iglesia primitiva perseveró en el partimiento del pan nosotros debemos perseverar no sólo en practicar la santa cena no se trata simplemente de hacer sino en gozarnos y gloriarnos en Cristo por medio de esa ordenanza tremendo acuérdense que el Señor ha instituido la santa cena es un mandato del Señor y es para la edificación y fortalecimiento de su cuerpo que es la iglesia y si después de esta pandemia otra vez digo lo mismo si vos no te congregás después de esta pandemia y descuidas la ordenanza o la práctica de la santa cena estás desvalorizando los medios de gracia que Dios ordenó para nuestra edificación como creyentes y estas tres prácticas que cité y expliqué perseverar en la doctrina perseverar en la comunión entre unos y otros y perseverar en el partimiento del pan son partes esenciales de nuestra vida como iglesia estos no son negociables estos son los pilares de la iglesia de Cristo y ya estuvimos viendo que nuestra predisposición ha cambiado mucho para congregarnos y que muchos ya se están replanteando si hace realmente falta o no irse a la iglesia ¿verdad que sí? por ese camino no vamos esa es la realidad hace falta irse a calma que voy a ver en Facebook ¿qué es lo que tanto? no es por eso que hay una necesidad urgente urgente de tener una comprensión clara del significado de la iglesia de Cristo y que cada miembro y cada hermano de la iglesia asuma que tiene una función fundamental para que todos crezcamos en el Señor todos tenemos una función fundamental dentro de este cuerpo dentro de esta congregación y todo es para bendición del que está a tu lado y para mi bendición también somos un cuerpo que está compuesto por miembros eso dice en Corintios eso dice en Especio esa es la manera en que se representa la iglesia un cuerpo con diferentes miembros y estos miembros se necesitan estos miembros dependen unos de otros ¿verdad que es así? como díselo ya en Corintios la mano no le puede decir parafraseando la mano no le puede decir a la boca no te necesito si te necesita la mano no le puede decir al pie no te necesito si la mano quiere agarrar esa vila que está allá pero el pie no quiere eso entonces no funciona el cuerpo así va a estirarme pero no va a poder agarrar esa es una manera así de graficar un poco el concepto entonces dependemos unos de otros estos miembros deben obrar juntos para que el cuerpo funcione es cierto hermanos que todos luchamos contra nuestros pecados es cierto que tenemos demasiadas debilidades pero es el plan sabio y soberano del Señor derramar y mostrar su gloria a través de su iglesia ese es el plan sabio y soberano del Señor y dice un comentarista al respecto aunque la iglesia sea imperfecta el Señor la está hermoseando poco a poco a través de su palabra preparándose para el día de las bodas del cordero wow que tremendo verdad que impresionante el Señor está purificando y santificando a su iglesia hermanos para el día de las bodas del cordero o sea que cuando vos decidís venir a este lugar y escuchar la palabra y llevarlo por obra en práctica en obediencia vos estás siendo el Espíritu Santo está obrando en vos para santificarte para tu crecimiento para tu edificación y un día vamos a llegar sin manchas y sin arrugas como iglesia de Cristo para las bodas del cordero y vos y yo somos parte de esta obra gloriosa que Dios está haciendo somos parte Él a través de su palabra nos muestra que está comprometido a santificar y bendecir a su pueblo cuando la iglesia se reúne el Señor obra a favor de nosotros Él derrama bendición y gracia y para lograr eso usa hombres comunes y corrientes como nosotros que increíble eso que gran misterio que gran paradoja eso el Señor derrama bendición sobre su iglesia el Señor santifica su iglesia pero usa personas débiles y pecadoras como nosotros y pecadoras pero regimidas por la sangre de Cristo obviamente y así hace el Señor su obra a favor de su iglesia a nosotros no usa a quien más lo que le va a usar a nosotros yo acá este tipo pinta y todo lo que más pero así así el Señor usa hombres comunes y corrientes que tremendo eso es Cristo es la cabeza de este cuerpo eso dice Efesios Cristo es la cabeza de esa y este cuerpo se refiere a la iglesia de Cristo y dicen Efesios que Cristo amó a su iglesia y demostró como su amor por medio de su sacrificio en la obra de la cruz y de tal manera le amó dice que se entregó entregó su vida por su iglesia y en Efesios 5 dice que Él hizo eso para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha vean la obra activa de Cristo a favor de su iglesia Él entrega su cuerpo derrama su sangre a favor de su iglesia por amor a ella y ahora que hace una vez que hizo eso la purifica el Señor está comprometido con su iglesia a santificarle a bendecirle y a edificarle hasta el día que nos lleve con Él y quiénes son los que van a disfrutar y gozarse en esas bendiciones espirituales aquellos que asumen la responsabilidad del compromiso de amor de estar congregados con los hermanos y aclaro otra vez una vez que se pueda venir otra vez entre todos digo lo mal eso porque una hora pensaba ¿por qué puedo irse de eso? si no puedo irme luego no se van a aclarar otra vez acuérdense el título de los post pandemia la iglesia después de la pandemia pero también debo decir a las personas si vos por ejemplo vos que me estás escuchando si en tu vida no hay frutos de conversión y arrepentimiento yo quiero decirte que vos no sos parte de la iglesia de Cristo solo aquellos que han sido redimidos por su sangre forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo de los salvos de los creyentes por eso es necesario que vos creas en Él que vos te arrepientas de tus pecados y así ser salvos y ser parte ahora de su familia porque no todos son los hijos de Dios no todos forman parte de su familia y que gran responsabilidad tenemos hermanos que gran responsabilidad y privilegio tenemos y hago un llamado para que cada uno para ustedes para los que nos están viendo hago un llamado para que cada uno tome un compromiso ante el Señor para que sea una gente que motive a lo demás para que crezca en el amor por la iglesia y no en el pesimismo pues muchas veces contaminamos también no, ok pero ese es su predica y otra vez lo mismo no, pero mi nada no, pero yo le vi la otra vez y así contaminamos pero vos y yo tenemos que asumir la responsabilidad de alentar de motivar vamos a la iglesia vamos a escuchar la palabra de Dios vamos a crecer juntos como comunidad de fe es el modelo bíblico que cada uno sea una gente que estimule y alienta a los demás sobre la importancia de estar todos juntos en la iglesia local vos tenés que ser eso mientras muchos ya no se dan cuenta que hace rato no estábamos congregados y que ya no importa luego tanto ahí vos tenés que entrar en escena y decir por favor hermano vamos a orar y vamos a volver ya juntos necesitamos ya así deberíamos ser y me hablo a mí mismo también que todos entendamos que somos un cuerpo y que este cuerpo necesita miembros activos ellos estaban activos perseveraban en la doctrina de los apóstoles la comunión de unos con otros en el partimiento del pan eso nosotros necesitamos para nuestra iglesia local y como en la iglesia de Cristo en general de hecho nuestra participación en la iglesia no solo es necesaria sino que es vital es vital que vos y yo estemos acá aquellos que vinieron a servir créanme que están haciendo tesoros en los cielos a los ujieres porque me voy a darle ejemplo ellos están haciendo tesoros en los cielos y ellos nos están bendiciendo y edificando a nosotros ¿verdad que es así? esas son verdades espirituales que muchas veces no nos damos cuenta pero bíblicamente así se entiende y yo quiero proponer algo sencillo sencillo que nos pongamos como objetivo orar primero que nada para que el Señor permita que ya estemos todos juntos nuevamente ¿qué tal si oramos por eso? hoy vamos a orar por eso y luego cada uno en su casa todos los días clamar que el Señor permita otra vez que todo vuelva a la normalidad o normalidad entre comillas digamos y que ya podamos gozar otra vez de la comunión dentro de la iglesia estemos todos juntos otra vez ese es el primer objetivo que tengo con ustedes y también yo les desafío para que pidamos al Señor ¿qué cosa? que crezcamos en un amor más profundo y sincero hacia su iglesia ¿quién fue la persona que oró? que oró hoy por eso Señor quiero amar más a tu iglesia y al cuerpo de Cristo máximo oraste que se yo cualquier cosa pero no por eso por lo general entonces necesitamos esto hermano lo que estuvimos viendo en el libro de Hechos es como un modelo que nosotros debemos seguir y si nosotros cumplimos y nosotros perseveramos en eso créanme que vamos a ser grandemente bendecidos y edificados cuando los miembros tienen una comprensión clara sobre la naturaleza y el propósito de la iglesia cuando los miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia perseveran las tres prácticas que estuvimos viendo será notorio como vamos a crecer y va a ser notorio como vamos a ser fortalecidos por la obra del Espíritu Santo porque el Señor cuando el pueblo se reúne cuando el pueblo se junta hay una bendición especial de parte del Señor y mi deseo es que ya podamos volver a eso otra vez que alegría va a ser eso eso quería compartir con ustedes hermanos esa reflexión y les pido que mediten en eso y que que podamos orar lo que les acabé de decir que esto no entre por un lado y será por el otro sino que realmente lo obedezcamos también y mi deseo es que el Espíritu Santo haya obrado en tu corazón yo le oré al Señor y le dije si una persona nada más entiende ya ya estoy feliz si solamente una persona da su fruto gloria a Dios porque eso es lo que nosotros necesitamos vamos a orar entonces hermanos queridos Señor te damos gracias por tu palabra por lo que hemos aprendido somos bendecidos edificados por eso y te pedimos Señor como estuvimos hablando en la predica que podamos otra vez Señor estar todos juntos acá con los hermanos con los pastores con todo lo que forman parte de esta iglesia te pedimos Señor creemos en tu poder creemos en el poder de la oración por eso te clamamos que el Señor ya pueda volver a la normalidad y Señor te rogamos que nuestro amor hacia la iglesia nuestra pasión hacia la iglesia crezca se fortalezca y que sea más visible en nuestras vidas yo creo que esta es tu palabra y que vos estás usando tu palabra para alimentar a tu iglesia y yo te doy gracias por cada una de las personas que están en este lugar yo te doy gracias por todos los que van a estar viendo esta enseñanza te doy gracias por sus vidas porque sé que eso significa que pusiste el deseo de escuchar esto y que ellos aprendan y practiquen lo que hemos hablado te amo la gloria y las gracias en el nombre del Señor Jesucristo amén